Los cuerpos de los cinco miembros de la familia Ulloa Pérez que murieron sepultados el pasado domingo en el barrio Altos de Bellavista fueron llevados para su velación al Salón Comunal del barrio Jerusalén. Esta tragedia nos ha conmovido a todos los habitantes del sector. Por eso nosotros entre los dignatarios de la Comuna 3 decidimos organizarnos y traer los cuerpos para acá para la Salón Comunal que la gente esté más cerquita y la asistencia sea masiva. Una partida muy triste, nosotros como docentes estamos muy tristes, no sabemos cómo ingresar a las aulas de clase ahora pronto ya pase todo su entierro y todas esas cosas, verdad que nos vamos a sentir muy mal. En estos momentos pues como líderes y presidentes de juntas estamos unidos haciendo acompañamiento. Quienes conocieron la familia no se reponen de la tragedia. Nos trae mucho recuerdo a la niña, era una niña muy alegre, desde que llegaba tenía una voz gruesa, un bolsarrón de voz, desde que llegaba esa niña se hacía sentir, se hacía que todo el mundo la escuchara porque era la niña que más atraía con su voz, era la niña muy inteligente, el niño muy bello, muy lindo, muy educados. Esos dos niños en la escuela estaban desde preescolar, ya la niña estaba en tercera, el niño estaba en cuarto. Hicieron el llamado de solidaridad a los barranqueños. Un llamado que mañana por lo menos en las horas del CPL, el entierro de Barranca, salga, se volca a hacer el acompañamiento a esta familia. Verdad que esta familia con esta tragedia ha perdido todo, ha quedado en la calle, no tiene nada. Y yo pues hago el llamado a Barranca, porque Barranca Bermeja yo sé que es muy solidaria. Y hemos estado por lo menos aquí en el Salón Comunal, estamos pidiendo, están llegando ayudas, las tenemos para cuando ya puede hacer entrega a la misma familia y al gobierno municipal, departamental y nacional que cumpla con los compromisos que han adquirido en estos momentos. Las honras fúnebres de las nueve víctimas de esta tragedia se llevarán a cabo mañana a las tres de la tarde.